Paola Pavich está con un vínculo amoroso de hace tres semanas con Cristian Sales. Ni un embarazo se dice tan nuevo. Cristian Sales es la expareja de la actriz P.K. Parra. Esta gente no tiene otros vínculos, que todos se comen entre todos. ¡Ay, Mike! No, pero perdón, como conocer a alguien que no se ve la tienda. Amigos, no hay gente. Yo salgo, te lo juro, que en mi van, incluso este fin de semana, en mi van te cojo. Busco, pero busco, busco y no hay. Pero que siempre el ex de alguien. Ustedes no saben buscar. Ustedes no saben buscar. Fue tanto lo que dice Mike, el ex de alguien, que finalmente a la misma P.K. Parra le preguntan por esta supuesta relación. Y ella dice, pensar que cuando estábamos nosotros juntos le dejaba mucho Miami. ¡Qué raro, ah! Como que deja la pelota puesta ahí. No sabemos, no sabemos si es si o no. El asunto es que también Paula Pavich... Pero ella no vive en Miami, vive en Minasota. Pero un piquecito de Miami en Minasota. Es una hora. Yo de todo esto voy a guardar silencio hasta que termine la conversión, porque yo tengo absolutamente todos los detalles y la verdad. Aquí, señoras y señores, ordenemos la historia. Carla tiene un lado de la historia. Es amiga, es amiga del niño. O, perdón, usted tiene otro lado de la historia. Yo tengo el lado de los cercanos a P.K. Parra. El equipo de investigación, que acaba de sumar a Camila como 106, pero en estos comerciales, agregó cuatro integrantes más. O sea, en este momento seríamos 110 en equipo de investigación de Sígueme. Es exclusiva, ha descubierto que esta fotografía, que nosotros pensábamos que era cuando se dieron en este fin de semana en Miami, o en este cumpleaños en Miami, no nos calzaba mucho la historia. No es así. Es una fotografía que está todo lo que es trucada o fotocopiada, o sea, o photoshopeada. Esa es la original, la da vuelta y ahí está girada hacia el otro lado, recortada. Y si, la verdad, bien pagos todos nosotros, porque si se hubiera metido en el marco en la polera, la polera estaría mojada. Y no la vimos. No la vimos. Es que, ¿por qué uno no va a creer en la gente? Sí, es que uno no cree que uno anda photoshopeando fotos. Está contada como cabello, es chico realmente. Bueno, Carla, que tiene contacto directo con Cris, no solo porque es amigo, sino que pone las manos al fuego por él. Sí, por el cuerpo entero. Le escribió, le dijo... ¿Y esa también es esta photoshopea la otra o no? Ojo, ojo. ¿Qué pasa que me dicen que la foto de ustedes dos en el agua, en la playa de Miami, en ese color turquesa, pasando los chanchos, no es real? Me dice... Es obvio que esa foto está sobrepuesta por nerd. Así hablamos nosotros del instrumento antiguo. Nerd. Ja, 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 ja. Si nos vimos dos días y no hicimos fotos y nos hicimos fotos juntos... Ah, esa parte no la... Esa parte no la pole, espérate. ¿Cómo así dos? Que no había sido uno. Espérate que hay partes en la pole de tiempo. Se quedó adormida. Todas las fotos juntos que tenemos son hablando por video. Y después yo le digo algo que no lo puedo poner porque es de amigos, ¿cachai? Se le digo, pero ¿cómo vais a ser tan? No sé qué. Entonces él me dice... Amiga, es quien no puede jugar como cabros, chico con su pareja. Cuando tenés 50 años, no venga, ya puedo chopear la foto. Es ridículo. Es ridículo, de verdad. Perdón. Ahora, lo que me sembra la duda ahí, porque yo, ojo de loca, no se equivoca. Primero dijeron que era un día. No, porque se quedaron de un día para el otro. Y ya... Chico. Ah, pero durmieron juntos. No. Y no pasaron. Conversaron. Me voy de este estudio. Son de esas conexiones que se dan en un momento y se extienden. Por favor. Ahora, quizás la va a ser de convencionativo. Tengo otra teoría. ¿No se dieron un beso y no durmieron juntos? Claro. Mira, ahí está la foto, la estamos girando. El departamento gráfico, con 220 personas que trabajan acá en Sígueme, acaba de girar la fotografía hacia el otro estado. Qué ridículo, Dios mío. Oye, no sean malos, no pongan... Esto que va a chicar a la luna. Pero espérame, ¿podéis preguntarle a Cristian, ya que está en línea? Oye, Tombo no es, ojo, perdón. Tombo no es una foto trucada, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el fin? Aquí hay dos teorías. O ellos quieren ingresar con Tuti a la farándula, o están tan enamorados, este amor virtual, que hicieron esta especie de fotoshop para decir, mira, qué lindo nos veríamos juntos, amor. Pero si uno trabaja, tiene cabros chicos, lo lleva al colegio, cocina en la noche, hace la lanchera y tiene tiempo para montarlo. Así nos vamos a ver el 13 de septiembre, que vamos a ir a enviar. Ya, pero por eso la Carla le va a preguntar a Cristian cuál es el fin de subir, de hacer este juego de fotografías, porque no... Cristian, a ver, tengo una pregunta, la tienes que responder ahora ya. Cristian, a ver, ¿cuál es el fin de subir esta fotografía? A ver, si deberíamos saber, alternativa A, dice Julia Vial. Que estaban desesperados por dar a conocer su amor. Que estaban desesperados por dar a conocer su amor. Ambos, ambos. Daniel Aránguiz dice... La B es, querían ver uno... Primero quiero saber quién de los dos photoshopió la foto para ver quién es más ridículo. Y segundo, es si querían ver cómo se veían juntos al lado del otro. Ya, Cris, te lo mando, responde inmediatamente. Ya. Alternativa B, toda la... Me agredió la alternativa B por... Es que, es que, lo que pasa es que, espérate. Porfa. Un acceso a Nicolás en Pille. ¿Cómo, un acceso? Puede, claro, es poco creíble cuando tú dices pasaron dos días ya, porque en el fondo ellos se juntaron a una fiesta, un cumpleaños de un amigo. ¿Qué fiesta? Siete de la tarde. No, esa, la inventaron también. ¿Pero cómo anda photoshopeando pura foto ellos? Esa, otra, otra, otra fotoshopeando. Sí, es rarísimo. A ver, déjame verla. Ay, es raro. Es muy raro, ya bueno. ¿Cómo, también es falsa? Por mí no lo viera. Esta se nota. A ver, déjame verla. Se la mandé al switch, esa. Esa se nota que está como... Corta. Qué ridícula imagen. O tiene mucho tiempo libre. Ahí estoy, no sé quién es el fan del otro. Te juro, eso es lo que más me tiene metida. ¿Quién tiene todo el tiempo? Para poder montar una foto con una persona. Yo no lo hice ni con Luis Miguel, ni con Brad Pitt. Ya, pero mira, no todas las relaciones son iguales. De repente, de repente puede ser... Yo no podría entender que ellos quieren jugar como, ¿sabes qué? Cuando nos encontremos, vamos a vivir esta aventura, vamos a estar en el mar, todo eso. Espérame, pero lo pueden querer vivir. Lo extraño, yo sigo insistiendo, no sé Sergio si esté de acuerdo conmigo, que tiene que ver con el momento en que tú lo publicas. Porque tú puedes hacer la tontería que quieras con tu pareja. Y puedes jugar y dibujar la foto que quieras, pero el momento que la subes a las redes sociales, ya no es con tu pareja. Se lo está diciendo al mundo. Y eso es lo que yo creo que es más cuestionable. Lo que pasa es que... Lo del fototropeo, se justifica el no beso, ¿cachaiito? Porque ahí entro a creer que no se dieron un beso. Porque es todo tan... Es como antiguo, me encuentro medio bizarro en realidad, me hace como mucho ruido, lo encuentro bizarro, lo encuentro raro. Si ustedes encuentran raro que una pareja no tenga sexo en la primera cita. No, no, no. Está respondiendo todo. Es lo que dijiste tú. La publicación es lo bizarro. ¿Qué sentido tiene? Que digan que tiene una relación. Lo que pasa es que yo hubiera entendido que a esta edad yo lo veo, porque la pobla tiene como la misma de nosotros. Y yo lo veo a nuestra edad, uno como que ya espera, si ya te vayas a ver el 13 de septiembre, esperar ahí, estar juntos, sacarte la foto y ahí la subís. Pero estar haciendo hasta como art... Muchaño, montaje, montaje. Este art attack no lo entiendo, de verdad. Montaje gráfico. Ya, pero yo creo que llama mala atención de parte... Como que a Cristian le compro el cuento, pero me preocupa después de todo lo que hemos hablado acá. Me preocupa que salga dañado este niño. La forma de manifestar su amor a través de algo tan bizarro como eso. Me está escribiendo, porque está respondiendo todo lo que le preguntan a él. ¿Sí o no? Le dio risa. Sí, ¿no? Pero está fula hace rato escribiendo, escribiendo, escribiendo. Es que debe escribir así, amiga. Como yo, mi mamá. Yo le digo, hola mamá, ¿cómo estás? Y yo sé que mi mamá está así, mira. Entonces, dejo el teléfono ahí, hago el pollo alberjado y después miro, todavía está querido. Hola, hija. Hago el arroz y después, hola, mi amorcito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien, mami. ¿Cuándo lo juntamos? Y me voy a cocinar, a hacer el aseo. No, está enamorado este cabrón. Ay, ¿qué te dice? Está escribiendo, eterno. Está enamorado. ¿No te hizo que el tatuaje? Mira, sí, claro, sí. ¿Escribió? Está escribiendo, escribiendo, escribiendo. Se le hicieron dos preguntas. Ahora, se juntó el hambre, ¿cómo dicen? Con la cara de comer. Sí, con acá. Ahora, la pregunta es quién tenía hambre y quién tenía ganas de comer ahí. Oye, lo quiero no llamar ahí. Llamémoslo. Sí, lo llamo. Pregunta si lo podemos llamar y hacemos el tiro. Dile, te está diciendo. Oye, Chris, te podemos llamar y saldrías al aire. Cosa que no sé si... O te gustaría mucho. No, pues si dicen que le gusta la telemágenes. No, si no le gusta, ya sería famoso ya. Sí, si le gustara, ya sería famoso. Sí, si le gustara, ya sería famoso, sí, es verdad. Siempre ha tenido mujeres, siempre la conocía. Por algo. Ya, pero yo me acuerdo. Hay otra cosa sospechosa. Hablando en la entrevista. ¿Por qué? Ahí hablaste de otra cosa muy sospechosa. Un hombre que solamente sale con mujeres conocidas porque le gusta verlo vinculado, ser vinculado con mujeres de los puestos. Es un hombre que escoge mujeres trofeos. No, no la conozco, la conozco. Eso. O sea, la conozco, pero no la conozco. Hay de esos. Un hombre que escoge mujeres trofeos, mira. Está bueno, me gustó una lista. Hay de esos. No, pero nunca. Cristian, con todas las posibilidades que ha tenido, siempre ha tenido mujeres superpiolas. ¿Cómo se acabó de decir lo contrario? No. ¿Por qué tú decís detenarlas? Tiene dos matrimonios, Cristian. No es un tipo que ande por la vida. No, es un picaflor. No, es un picaflor. El gallo ha estado casado. El tipo que estuvo separado, nunca le vi una chiquilla. Ya, pero a ver, espérame. Yo creo que es ahí. Una oficial, digamos. De verdad, siento que estamos hablando cosas muy distintas. Yo estoy hablando de alguien que le gusta la tele. Que eso es lo que dice en su cercano y no tiene que ver con ser o no picaflor. Ya, escuchen. Ay. La mejor razón. Como que hoy día no hemos conectado ni un idea. Exclusivo. Responde, Cristian. Hagan nuestras interrogantes a través de Carla. Dice. Ay, caral, ¿no hay qué? Así. La mejor razón por la cual quisimos subir una foto fue justamente porque no tenemos ninguna razón para no hacerlo. Pero no tienen fotos, pues, amigo. Estamos los dos muy felices y pasándolo la raja como pendejos. Me encanta. Y obviamente, ahí está, espérate, espérate. Y obviamente tú me conoces. Espérate. Ya, esto está muy raro. Ah, es que esta parte de esa foto a ella para que nos... Ah, ya. Ya. Sí puedo. Y obviamente tú me conoces, pobre negra. Yo le mandaba esas fotos a ella para que nos riéramos. Fue él. Nos viéramos juntos. Punto. ¿Cachai? Y me parece perfecto, pero la intimidad de la pareja, el tema es por qué lo publicas. ¿Por qué esa foto la tienes que usar justamente para que todo el mundo lo... Sí, pero es que si la acabe de decir que no le interesa la fama en la tele, ¿por qué su vida van a hacer las redes? Con mucho respeto, porque yo sé que a estos amigos le mando muchos cariños, pero a mí un hombre me hace eso de puta chupiada. Y yo digo, ¿este es mi fan? ¿O yo le gusto de grasa los corriendo? Pero espérate, pues están los dos en la misma, la Paula está haciendo lo mismo. No. Están los dos en una... Mira, Carla, márcale, llámalo. No, 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 no. Márcale, llámalo y pon el audio por acá. No, pero pregúntale antes. Pero espera que si no quiere hablar primero. Sí, pues no hay que preguntar. A ver, yo creo que uno, primero, no somos nadie para meternos en las relaciones ajenas. Obvio, pero lo que publica... Bueno, ¿y quiénes somos para jugar? Trabajar en un primer fan, todos los días en las relaciones a los demás, no se encarepa. Por eso puse mi auto, por eso me acusé sola. Pero en el fondo, si ellos quieren y tienen, lo que han repetido es que están pasándolo bien como niños. Y me parece que esto del Photoshop es como, mira cómo nos veríamos juntos, cómo nos vamos a ver el 13. Todo bien, lo que pasa es que tampoco no entendimos el mensaje que era fotochopeado. Pero es que ese es el problema porque yo insisto, y estoy de acuerdo contigo, no tenemos que meternos nosotros en su emocionalidad. Si se aman y oye, y al primer día no se vieron más y van a pasar un año con relación virtual, vacan por ellos. Pero efectivamente... Ahora, ¿siempre le dicen amor de lejos? Pero da lo mismo, es cosa de ellos dos o de ellos cuatro. Eso no me importa y no me voy a meter en eso. Pero en el momento en que tú efectivamente llevas esas fotografías a las redes sociales, es porque ya no estás hablando de algo de dos. Estás involucrando a tus redes sociales en eso. Tienes razón. Y ahí efectivamente no se entiende el mensaje. Y ahí es súper fácil que nosotros sospechemos de que lo que quieren es publicidad o como decía la Daniela, sacarle ese rato. Estoy pensando en los periodistas de las últimas noticias que le dedicaron una página completa. Pensando en que esto era, no sé, algo, fotos reales. Sí, pues no juegan con la prensa. De ahí sacaron la página completa. De ahí sacaron la página completa. Nosotros diríamos, Comodora, hasta que tú cachas la cuestión de la... Pero no, pero cachamos. Si no estaríamos todavía... Si no es por el departamento de investigación de nuestro canal, siento bien, ¿no? Estaríamos haciendo loco.com.